60 segundos del contingente de Fuerza Aérea General Radamés Gaxiol Andrade. El General Gaxiol Andrade regresó en 1939 como Teniente de Aerolínefica y Loto Aviador. En mayo de 1995 fue comandante del Escuadrón 201 OVN y en 1953 como subjefe del Estado Mayor Presidencial. Y por ello más de 250 elementos y vehículos temáticos de la Fuerza Aérea Mexicana desfilan con honor este 16 de septiembre. ¡Nos vemos en el desfile 2023!